Lágrimas Lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó Wilson Saoto y Gabriel Acoña ¡Qué bárbaros, qué bárbaros con Palo Verde! ¡Qué bárbaros con Palo Verde! En las botellas está mi esperanza siempre borracho me hace encontrar Sigue adelante, Dios te perdone y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres Tú con la misma la pagarás Música 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 Música